Me gustaría anunciar el ganador del Tour of Wheelers Club De este video ya saben que cada video estoy regalando un Tour of Wheelers Club Así que participa que esperas Voy a regalar muchísimos todo el mes Así que pues nada solamente les pido de que le den like a este video Se suscriban, activen las notificaciones Y una vez que estén ya con eso Solamente tienen que ir a la descripción de este video Irse a mi Twitter Y ya que estén en mi Twitter solamente tienen que darle like a todos los tweets Obviamente seguirme Si no me sigues pues no estás participando Y pues nada solamente tienes que estar apoyando ahí A todo lo que estés subiendo Dale mucho amor, dale todos esos corazoncitos Y ya que hayas hecho eso Ya estás participando Tienes que estar dándole mucho amor Sígueme, está activo ahí Activa las notificaciones Ponte el hashtag guapoarmy y el corazoncito como lo tengo yo Y pues en esta ocasión le vamos a regalar el Tour of Wheelers Club a ella Les quiero decir chicos de que para los que no sepan Que es el Tour of Wheelers Club Pues es prácticamente una membresía de Roblox La cual te da 35 Robux diarios Te deja meterte a 20 grupos Crear 20 grupos Y al inicio cuando lo apagas El primer día te dan 100 Robux Y pues te da el 70% De si tú haces ítems No sé si haces ropa y vendes ropa Te da el 70% La verdad es que está súper chido Así que vamos a pagárselo a ella chicos Si tú quieres ganar así como ella Pues ya sabes solamente voy a hacer esos pasos Sígueme Y pues nada Vamos a dárselo compañeros Vamos a pagárselo Bueno chicos como pueden ver madre mía Willy ya lo tiene pagadito Como les digo solamente les pido eso Vayan denle like Hay muy poquita gente participando Así que que esperan Denle like a todas las publicaciones Denle mucho amor Y pues nada Antes de comenzar con el video Vamos a ver el ganador De los 1000 de Robux Del video anterior Chicos ya saben que en cada video Estamos sorteando 1000 de Robux En este caso vamos a dar 2500 Y vas a decir por qué Porque el video de ayer O sea básicamente ya saben que en cada video Si llega a los 15000 likes En menos de que el video cumpla 24 horas de haberse subido Yo lo que voy a hacer Es regalar 2500 en ese video O sea ya saben chicos que así que Y bueno chicos vamos a dar los 2500 de Robux En esta ocasión ya saben que si este video Que están viendo actualmente Llega en menos de 24 horas A los 15000 likes Seguir dando 2500 en vez de 1000 Ya saben que normalmente Damos 1000 Pero si llega a 15000 Damos 2500 En esta ocasión chicos Vamos a darle Y solamente para participar Lo único que tienes que hacer Es suscribirte al canal Activar las notificaciones Y después dejar tu like Que solamente lo que tienes que hacer Es muy fácil No tardan ni 5 segundos en hacerlo Y les voy a comentar Que muchos me dicen Andrés de que no gano ¿Por qué no gano? Chicos asegúrense de hacer Los 3 pasos O sea si ustedes no tienen Si ustedes no están suscritos No están participando Si tú no dejaste tu like No estás participando Así que deja tu like Que no se te voy a olvidar chicos Dejar tu like Si tú no tienes las notificaciones Activadas No estás participando Si no estás suscrito No estás participando Así que pues nada chicos Solamente estén muy pendientes De haber hecho todos los pasos Y para terminar de participar Solamente pones ahí Un comentario positivo No sé Buen video Y pones tu nombre de Roblox En este caso Tienes que agregar un más Y tu nombre de Roblox Yo en este caso Mi nombre es Android Facito Pero tú solamente pones Tu nombre de Roblox Y listo Esto es lo que tienes que hacer Les quiero comentar De que para que yo les pueda pagar Tienen que meterse a mi grupo Chicos Métanse a mi grupo Ya que en el grupo Saben chicos Mi grupo siempre está en la descripción De todos los videos En este video está Mi grupo en la descripción Así que checa ahí En la descripción Y pues solamente Métanse a mi grupo O sea Solamente picar en la descripción De este video Y les va a cargar el link Y pues solamente dan en Jointe Group Yo en este caso Como estoy acá Y no tengo ninguna cuenta Pues me va a aparecer así Pero pues ustedes Si los van a meter Porque van a estar logueados Y todo eso Y pues nada chicos Es muy sencillo Es muy fácil Así que métanse a mi grupo Para ganar Roblox Solamente acá comentan El Rublox que quieran chicos Y así Y bueno chicos Vamos a dar los ganadores Del video anterior En este caso Pues ya saben Que este es el mío Es mi comentario Que acabo de poner Hace un segundo Miren Vamos a darle a Jason Dice Like si eres Y dice Like si crees que Android Es un androide Y pues nada chicos Aquí nos pone el comentario Vamos a copiarlo por acá Y vamos a pagarle chicos Ya saben Vamos a pagarle a todos Y no dudas Vamos a poner por acá Y vamos a pagarle compañero Ahí está Perfecto Y como habíamos dicho 500 de Robux Va a haber 5 ganadores 5 ganadores de 500 O sea Para que miren chicos De que yo aquí si pago Todo esto real Para que pues se den cuenta De que realmente O sea Aquí las cosas si se pagan Realmente Muchos me dicen Ay yo sé que Android Es mucho Robux ¿Por qué haces tantos Robux? Es que yo así soy O sea Yo así soy Ya saben que somos Yo soy millonario de Robux Y pues solamente Le estoy pidiendo Que hagan esos pasos Es muy sencillo Muchos me dicen Ay yo sé Ya le pagamos a él Ahora vamos a pasar con Sion Y como les digo Yo soy millonario de Robux Así que pues solamente Participen en el sorteo Ya saben Si tú no haces Todos los pasos Tal y como les digo Pues no Es imposible que ganen Así que pues Hagan todos los pasos Verifiquen de que tienen Las notificaciones activadas De que dejan el like En este video Y pues realmente Es todo lo que tienen que hacer Chicos Entonces Ya van cuatro Van cuatro compañeros A ver va Uno Dos Tres Van tres compañeros Van 1500 de Robux Los damos como si me lo regalara El Robux Ya sabes Somos millonarios Y pues nada Aquí vamos a darle a él Creo que este es un emertag De Roblox Vamos a ver si es un emertag De Roblox Porque no me agregó El bien especificado Supuestamente Él me está dando Como les digo Yo siempre les digo Que me indiquen bien Su nombre Porque de eso Eso nos sirve Para que yo no me confunda Y pues nada No lo encuentro No, no está en mi grupo El siguiente Y en este caso Es Rub ¿Sabe qué? A ver Rubgueta Un saludo Y pues nada No está en mi grupo No está en mi grupo Como les digo Métanse en mi grupo Chicos Para que ganen Vamos a pasar con el siguiente Y pues dice Like si conoces a estos youtubers Y no me pones un emertag Acá sí Perfecto Acá nos pones un emertag Chicos Y vamos a pagarle el Robux Como les digo Hay muchos ganadores En esta ocasión Porque ya saben de que Pues básicamente Ya saben que en esta ocasión Pues llegamos así Y bueno chicos Como pueden ver Acá está Perfecto Le pagamos Y listo Perfecto Perfecto Entonces va uno Van dos Y bueno chicos Para dar el último ganador Lo que tienen que hacer Solamente O sea En esta ocasión Lo que voy a hacer yo Es agradecerle a toda la gente Que yo le he dicho Síganme en Facebook A todos como pueden ver Gana Rubux Dejando like en mi Facebook Chicos En esta ocasión Yo lo que voy a hacer Es dar premios también A los que me den like En mi página de Facebook Vamos a dar un ganador De 500 En este caso Pues sería el quinto ganador Sí El quinto ganador De 500 de Rubux Así que pues nada chicos Vamos a darle A el que le dé O sea Ya saben Si tú quieres ganar Solamente dale like A mi página de Facebook Mi página de Facebook Se llama AndroidFaz Solamente dale like Y le das en ver primero Es todo lo que tienes que hacer Y chicos Vamos a darle un premio En esta ocasión Pusimos un comentario Que se llama XD Y vamos a ver Qué pedo Vamos a ir ahí Con los suscriptores Y vamos a ir acá A los comentarios Como pueden ver Tiene casi mil likes Aquí la gente está apoyando Porque saben que va a haber Muchos 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 regalos Y pues nada chicos Uno de los suscriptores Dice Android Me da Rubux Muchos A lo que pueda Tener Rubux Etcétera Pero no por eso De verdad Si hubieras ganado Pero no pudiste Oh dice Mira mi foto en batalla Te amo Eres mi youtuber favorito Oh Vamos a darle chicos 500 de Rubux A él La verdad se los ganó Y chicos Ya saben Si ustedes quieren ganar Rubux Como él Que pues básicamente Se acaba de ganar 500 de Rubux No olviden irse a la página Mía de Facebook Que está en la descripción De todos mis videos Incluso solamente Buscas Android Fast Buscas Android Fast Pum Y te va a aparecer Es la primera página Es la única página En la primera página Tiene 40 mil likes Solamente te vas para acá Y pues le das like A la página Y le pones en ver primero Es todo lo que tienen que hacer Chicos ya saben Están apoyando mi página Y van a ganar muchos Rubux Así que para nada Eso es como extra Para que tú puedas ganar más Rubux Así que para nada Comenzamos con el video ¿Te gustaría tener miles y miles De Rubux Para poder comprar cualquier cosa? Si tu respuesta es Si Quieres conseguirlo De una forma muy fácil Y sin hacer miles de cosas Te voy a decir Cómo puedes hacerlo Yo voy a hacer Mi décimo sorteo De 20 mil Rubux Y va a haber 20 ganadores De mil Rubux cada uno Los sencillos pasos a cumplir Son estos Suscríbete a mi canal Ponga y te envíe Todas las notificaciones Del canal Y guárdalo Y por último Deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario De buen video Seguido de tu usuario Para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir A los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores De mil Rubux cada uno Verificaré que cumplieron Cada uno de los pasos Y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán En mi Twitter Por si quieres saber A quien le pagué Hey que pasiones papirrines Como están? Espero que estén bastante bien Y yo estamos aquí Con suscriptores Y el día de hoy Estamos aquí en VIP City Ya extrañaba Jugar con suscriptores Muchos me están diciendo André juega con suscriptores Juega con suscriptores Y el día de hoy Estamos aquí jugando Con suscriptores Chicos estoy muy contento Porque la verdad Se portan super chido conmigo He estado aceptando solicitudes Y de todo O sea la verdad Estuvo Estaba bastante chido Ya llevamos rato jugando Y pues nada Les quiero comentar De que si O sea es increíble La gente Como se porta a mi conmigo Incluso hasta una personita Ahí una señorita Me dijo que si quería Ser su novio Que le dieron una oportunidad Y no se que mas Entonces yo Pues le dije Bueno esta Es esta Se llama Alejandra Esta 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 Alejandra Eh La verdad pues Muchos me están diciendo Andro Y si es una bonita pareja Y no se que Aquí cuando estamos jugando Y pues nada Aquí ya somos novios Le voy a decir A la Alejandra Alejandra Le voy a poner Ale Alejandra Eh Que haces Haces Bebe A ver vamos a darle por aca Como puede ver Un monton de suscriptores A ver vamos a darle por aca Y pues nada O sea es una tremenda Locura La verdad Dice Nada papi Que pedo Ok Le voy a decir Vamos Vamos A comer Chiquitita A ver vamos a darle Vamos a ver Yo digo que lo primero Que debes hacer Cuando tienes una novia Es llevarla Chicos A comer Porque es muy importante Llevarla a comer Para que no se muera Tu novia Que imagínense Que se muere No 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 Ya saben chicos Si quieren que sigamos Traiendo videos Como este A ver vamos a ver Que me dijo Alejandra Se pasó A ver dice Ok papi Ok Dice que soy su papá WTF Les quiero decir chicos De que no olviden Dejar su like Ahorita mismo Si dejan todos Ahorita mismo Like chicos Voy a seguir Traiendo más videos Jugando con suscriptores Y traiendo videos Así con novias Y todo eso Yo sé que les gusta Chiquitos Así que por nada Dejen su like Ahorita mismo Ya Y pues nada A ver vamos a darle Por aca Donde esta Donde esta A ver Alejandra No usted Donde esta A ver le voy a decir Allá Allá ya la vi Le voy a decir Si Que ve Sígueme Ok vamos a ver Si me sigue Alejandrita Yo creo que sí chicos Que vamos a ir A la pizzería Ahora no está A la pizzería Está en la plaza Claro que sí Vamos a ver Si me sigue Alejandra Esta es Alejandrita Chicos La que tiene Camisa verde Que tiene unos lentotes Acá negros Ha de tener ojeras De tanto que Se preocupa acá Por su novio Entonces chicos Vamos a darle Por aca Muchos se quieren Tomar fotos Yo también me voy a estar Tomando fotos Chicos No se preocupen Y para mucho Van a decir Android Todos tus suscriptores Están enfadan El video Y así No chicos La verdad es que Ya tenía ganas De jugar con ustedes Y pues nada A ver Le voy a decir Ahí está Se sentó conmigo No Me ganaron la silla Ay no 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 Sí 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 Voy a sentarme acá Con Alejandra Le voy a decir Déjenme Déjenme Solo Con Alejandra Ustedes Siéntense En Otro Lugar Lugar Please Vamos a ver Si se quitan Yo creo que se quitan Chicos Yo creo que se quitan A ver Quítense A ver Vamos a sentarnos Por acá Acá donde está Alejandra Aquí Ahí está Perfecto Entonces chicos Aquí estamos con Alejandra Aquí hay una pizza Tengo una pizza A la mano incluso Pero eso me la voy a llevar Para mi casa chicos Porque vamos a ir a una fiesta Fiesta Vamos a salir por acá Vamos a comer chicos Entonces ahí estamos comiendo Aquí con Alejandra Y con todos los subs Tenemos una fiesta gamer Y pues nada Aquí con todos los suscriptores La verdad Oh yeah Babies Vamos a salir por acá Me va a salir chicos Con la pizza en la mano hermano Y A tu máquina Me estoy saliendo Y metiendo otra vez Hey no No manches chicos Me estoy bugeando Ok ya Ahora sí A ver Vamos Vamos Ok chicos Pues nada A ver Vamos a ver si me sigue Alejandra Ahí está chicos Alejandra Debo decir Dame Dame un beso Baby A ver Sale por acá A ver si Alejandra que ve un beso Ahí Un beso baby Baby Le puse Muay Ay usted está dando un beso A ver Muay Oh Puso muay A ver vamos a salir por acá chicos Yo sé que todos me siguen O sea Es que la verdad es increíble Chicos Todo el mundo me ha decidido Soy como acá Como famoso No sé La verdad no No soy famoso chicos Solamente soy conocido acá Y bueno chicos Todos son bien Bien buena onda Andan muchos suscriptores Y suscriptores A lo mejor Y Alejandra Se ponga celosa Es un servidor Chino No mentira No es chino Es No sé La gente está hablando En inglés En español Pero están hablando De muchos idiomas Así que por acá El día de hoy Estamos aquí con Alejandra Que era lo que queríamos hacer El día de hoy Vamos a comer Pi Pi Piña Piña Está chiquita Está chiquita Pizza Pizza Dice que quiere ir a comer pizza Pues vamos a llevarla a comer pizza Le voy a decir Vamos Vamos pues Pues vamos a ir pues Entonces como les digo chicos La verdad es una tremenda locura Aquí anda mucha gente Aquí anda mucha gente Miren Aquí anda muchas personas Acá Muchas Muchas Te sigo Le voy a decir Sí Simón Simón Le voy a decir Y para chicos Vamos a dar una vuelta Le voy a decir Vamos 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 a dar Una Vuelta Aquí En el parque Debo poner En el parque Vamos a dar una vuelta Aquí en el parque Vamos a conocer gente Aquí chicos Y por nada Ok bebé Vamos a dar una vuelta Aquí chicos Y por nada Les quiero decir De que la verdad Últimamente He visto que están apoyando Muchísimo los videos Así con suscriptores Y todo eso Y quiero que sepan De que pues vamos a estar Regalando muchísimo Muchísimo Robux Y todo eso Muchísimo amor Gracias por estar Apoyando tanto Ya saben Dejen su like Ahorita mismo Chicos Si quieren que traiga Un video Así como el que Estamos trayendo Ahorita mismo Si quieren Continuación Y todo eso Pues quiero que Ahorita mismo Chicos Quiero que te dejen Todos los likes Posibles En este video Así que bueno Chicos Ya saben Dejen mucho amor Y pues nada Por acá Y por nada Ahí me decía Alejandra WTF Aquí anda un vato Hola guapa Dice ¿Quién le habrá dicho? ¿Le habrá dicho a Soneca? Nadie Hola guapo 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 ¿Qué pedo chicos? Estás Estás bien hermosa Gracias igual tú ¿Qué pedo? ¿Qué pedo chicos? ¿Qué pedo chicos? Me acaban de robar mi novia ¿Qué pedo? O sea What the fuck No sé qué pedo No sé qué está pasando No sé qué está pasando Aquí O sea What the fuck ¿Qué pedo? Chicos No sé No sé No sé La verdad ¿Qué me acaban de hacer chicos? Me acaban de quitar mi novia Enfrente de mí O sea Pero bueno Si ustedes quieren que traiga la continuación Porque ahorita yo los voy a ir a buscar Vamos a ver ¿Qué tranza? ¿Qué pedo con ese morro? A lo mejor y nos peleamos ahí Pues si quieren que traiga Pues la continuación Porque yo voy a seguir grabando Pero este Hasta aquí va a quedar este episodio Yo la verdad me siento muy mal chicos ahorita Pues quiero que dejen todos sus likes chicos Y yo creo que tiene mucho apoyo este video Y lo comparten Y le da mucho amor Y veo que están apoyando mucho Pues yo voy a seguir Traer la segunda parte De lo que sigue O sea Yo ahorita voy a seguir grabando Y si quieren ver la segunda parte Y quieren que se la suba rápido Pues dejen su like chicos Entonces por nada Muchas gracias por todo Gracias por estar aquí apoyando Gracias por todo el amor Me despido Con el gatito ninja asesino Nos vemos hasta la próxima Chao chao